Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Gracias a los cómics de Astérix y Obélix, tenemos una imagen de los Galos como un pueblo que opuso una gran resistencia a la ocupación romana. Pero la realidad, es que los verdaderos irreductibles, fueron los pueblos preromanos que ocupaban la península, como por ejemplo los íberos o los celtas. Pensad que Roma tardó solo 8 años en ocupar la Galia, y nada más y nada menos que dos siglos en tomar lo que luego sería Hispania. En este post, nos vamos a centrar en la resistencia de los arevacos, el pueblo celtíbero y en su capital, Numancia. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. Desde el 153 a.C., los romanos intentaron tomar Numancia, pero los aguerridos arevacos los rechazaban una y otra vez. Los cónsules Quinto Pompeyo y Pompilio Lenas, tuvieron que volver a Roma, con las manos vacías y humillados por unos salvajes, como les llamaban ellos. Pero el que se llevó la peor parte, fue este señor, Hostilio Mancino. En el 137 a.C., ordenó, como hacían todos, asediar la ciudad. Pero ante la imposibilidad de tomarla y las noticias de las llegadas de tropas de otros pueblos celtíberos y cántabras, levantaron el sitio y se retiraron. Los numantinos, crecidos, salieron tras ellos y los derrotaron. Hartos de lucha y de sangre, ofrecieron a Hostilio Mancino, un tratado de paz. El cónsul, lógicamente, aceptó y salvó su vida. Pero claro, el tratado debía ser ratificado por el senado romano. Así que este hombre, Hostilio, partió hacia Roma. Allí, en Roma, el senado se indignó con el tratado de paz. Por ello, fue condenado a ser entregado a Numancia, al tiempo que veía como el senado romano, anulaba los tratados de paz. Pero no solo eso, también le obligaron a presentarse desnudo, en bola picada, ante las puertas de Numancia y permanecer así durante un día. Y así fue. Una vez en Hispania, fue Furio Filo, quien llevó a Mancino hasta Numancia, para desnudarle y dejarle tirado y atado a los pies de la muralla. Seguramente, fue uno de los primeros striptease públicos. Entonces, los numantinos, cuando lo vieron, decidieron darle ropas y dejarle marchar. Lo hicieron como agradecimiento, a los tratados de paz. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos hablando de Numancia, voy a continuar. ¿Qué tal si os hablo, de una persona, que no fue un gran caudillo militar, ni tampoco un héroe admirado y loado, pero que sí, fue un joven guerrero. Una persona, que ayudó a la feroz resistencia, que una sola ciudad, Numancia, opuso a la máquina militar, mejor engrasada del mundo, Roma. Además, este vídeo puede servir como homenaje, no solo al joven, llamado reptógenes, sino a los 2.500 numantinos, que, todos a una, como la posterior fuente ovejuna, no dieron su brazo a torcer ante el invasor romano. Pues bien, entremos en contexto. Con solo mencionar la palabra Numancia, si sí, aquella pequeña y terca ciudad, en el Foro de Roma, provocaba salpullido. Y es que, los hijos de los grandes hombres, en vez de alistarse para ganar fama y prestigio en su cursus honorum, trataban de eludir sus compromisos militares, con tal de no acabar enrolados en el siguiente ejército, que partiría hacia la indómita frontera hispana. Pensad, que durante casi 20 años, las tribus celtíberas y arevacas, se mantuvieron en clara hostilidad frente a Roma, desafiándola y ocasionándoles, a los cónsules encargados del asunto, derrotas y humillaciones, como la que os he contado antes. Pues bien, aquel cúmulo de desastres, perduró, hasta que el Senado se hartó de aquella situación estancada, y decidió encargarle al más prestigioso militar del momento, el flamante conquistador de Cartago, que atajase el problema hispano definitivamente. Así que, en el 134 a.C., Publio Corneliu Escipion Emiliano, nieto adoptivo del Escipion el africano, tomó las riendas del asunto. Y una vez ratificado en su cargo y modificado el calendario, para poder acometer el proyecto dentro del año que duraba el mismo, equipó 4.000 voluntarios con su propia pecunia, formando su cohorte de amigos. El Senado, por su parte, le negó fondos para tan arriesgado proyecto, pero Escipion, con desprecio, según nos dejó Plutarco, les dijo que le bastaba el suyo y el de sus amigos. Pues bien, cuando llegó a Numancia, no entró de inmediato en combates con los obstinados numantinos. Tenía mucho trabajo por delante que hacer con sus propios hombres, cuya disciplina brillaba por su ausencia, tras años y años de falta de liderazgo. Empezó por expulsar del campamento a las concubinas, rameras, adivinos, buhoneros y demás parásitos del ejército que convivían con los legionarios. Además, les aplicó marchas y maniobras con severidad, devolviéndoles a las legiones su condición de ejército. Uno de los tribunos destinados en Hispania, mostró tanta entrega en recuperar la moral de las tropas, que Escipion le condecoró, se llamaba Gallo Mario. Y estando en aquellas cuitas, llegó su aliado Númida, el rey yugurta, con 15.000 hombres y 20 elefantes. Y aún así, sabía que no era suficiente para derrotar a Numancia. Siempre sostenido que el arma letal del ejército romano, no fue el pilum, sino la pala. Así como que sus mejores generales, fueron verdaderos artistas en el diseño de fortificaciones y asedios, como demostró Escipion aquí, en Numancia, y replicaría un siglo después César en Alesia. Así pues, Escipion, contando ya con cerca de 60.000 hombres frente a sólo los 2.500 insurgentes, decidió no probar fortuna en un asalto de incierto resultado y cercar férreamente Numancia y reducirla por hambre y sed. Para ello, se valió de una alta empalizada, fosos, un dique en el Duero y siete campamentos fortificados alrededor del collado en el que se levantaba la ciudad, muchos de ellos descubiertos por el hispanista alemán Adolf Schulten, durante sus campañas arqueológicas, que se realizaron entre 1905 y 1914. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista. Durante el largo sitio de Numancia, es cuando el joven arevaco aparece en la historia. Según nos dejó Apiano, el hambre ya apretaba, y quizá por orden del consejo, un pequeño grupo de cinco guerreros, capitaneados por el tal Rectógenes, burló el cerco romano, valiéndose de unas ingeniosas escalas, y buscó entre las ciudades vecinas, apoyos para poder mantener las espadas en alto. Apiano habla de que huyeron a caballo, pero dudo que cinco jinetes hubiesen saltado la empalizada romana. Y aún menos, que no se los hubiesen comido, que no se hubiesen comido a los caballos, tras muchos meses de cerco, a base de una jugosa dieta de pan de bellotas y cuero hervido. En fin, que los consejos de Termes, en Montejo de Termes y Uxama, en el burgo de Osma, le dieron calabazas, y sólo la juventud guerrera de Luthia, les acogió como héroes y les prometió ayuda. Sí, sí, Luthia fue la única ciudad que les ayudó. Y es que, uno de los errores más comunes, heredados de la educación de otros tiempos, y que sobrevive en algunos esperpentos televisivos ambientados en los nuestros, es pensar que, en esa época, Iberia estaba unida frente al invasor romano, y no, no era así. Esa imagen idealizada del indígena confederado ante la potencia extranjera, es falsa. Ninguna ciudad apoyaba a la vecina per se. Pues cada etnia o ciudad de la vieja Iberia, velaba por sus propios intereses, con o contra Roma. Y sirva este macabro ejemplo, como prueba de ello. Y es que, el propio consejo de los ancianos de Luthia, la ciudad que había prometido que les ayudaría, temerosos de las represalias del inflexible Escipión, en cuanto se supiese la insurrección de los jóvenes, decidió anticiparse a los hechos, y avisar a los romanos de las intenciones de sus impetuosos guerreros. Vamos, unos chivatos de dos pares de huevos, y claro, la reacción de Escipión, fue implacable. Las tropas romanas, entraron en Luthia, por sorpresa, antes de que la leva se movilizase, y capturó a los jóvenes numantinos, y sus nuevos aliados luthiacos. El castigo fue tan explícito, como ignominioso. 400 jóvenes guerreros, perdieron aquel día, su mano derecha, inhabilitándolos para levantar su espada, contra Roma, y así poder morir, en un combate honroso. No se sabe si Retógenes, fue uno de aquellos 400 mutilados, pero es muy probable, de que así fuese. Nada más se supo de él. Y tras la infructuosa y postrera embajada del consejero Ávaros, en la que Escipión, no aceptó ningún trato de favor, en caso de pactar la rendición, sus indómitos habitantes, prefirieron luchar. Prefirieron el efecto del tejo, el fuego o el hierro, antes de acabar comiéndose unos a otros, o cargados de cadenas, arrodillados, frente a aquel arrogante legado romano. Así que al final, solo unos pocos desfilaron, en el triunfo de Escipión Emiliano, por las calles de Roma, desde entonces, también llamado Numantino, y el resto, fueron vendidos como esclavos. Tras la caída de Numancia, toda la Celtiberia, se mantuvo en paz, hasta que 70 años después, un caballero, tuerto e idealista, incendiase Hispania, en su rebelión, contra la tiranía de Sila. Hablamos de Quinto Sertorio, pero eso, es otra historia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.